sí buenos días buenos días mi gente este vídeo va para ese mentado este josé torres y este rancherito que hayan solo peleándose y que porque por la pinche fama que quieren hacer dicen dinero uno que por los carros que no tiene que uno dice que tiene cuatro carros que el otro que dice que tiene que acaba de comprar el ese carro deportivo de que acaba de comprar que está bien bonito que caro que el otro que si no lo compraba se quitaba el nombre y que no sé qué tantas cosas ahora que su casa y pasan sólo peleando por la fama yo no sé qué pasa con ellos porque cada quien que de su lugar y cada quien que haga su dinero como puede sin andar ahí completos hombre miren yo no por nada mire yo aquí viste mi humilde casa yo trabajo en la construcción humilde casa esta es mi van de trabajo como pueden ver y igualmente miren tengo está aquí este otro bondita aquí es con el que yo pues ahí estamos humildemente sin andar ahí en discordia con nadie peleando con la gente mire aquí está y no ando peleando con nadie simplemente trabajo en la construcción igualmente mi humilde casa es esta y el carro que este josé torres dice que tiene pues está bonito el carro si es un carro deportivo de lujo pero miren yo humildemente también tengo mi troca en esta yo en vez de ese carro mejor prefiero de este porque el precio pues anda en lo mismo lo mismo que cuesta el carro de él porque está 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 troca porque yo donde la gente troca en el mismo día en de la chevro le dista el carro y el anda presumiendo ahí que su carro aquí su carro allá y los pobres músicos pues ahí valiendo pija porque creo que hay un carro tienen y el anda presumiendo que él tiene aquí que tiene y ahí hay miren tengo también este otro un toyota carri todo miren con puro trabajo de la construcción sin andar presumiendo la nadie no hay que andar presumiendo señores deje de andar peleando deje de andar peleando pues para qué pelear por por la fama cada quien que dé su lugar supuesto que por dinero que el otro que dice que el rancherito que ya tiene cuatro carros que no sé qué y qué para qué quiere tanto caro pues yo lo aquí por la familia pues aquel como pueden ver en la de trabajo en la que me da de comer la que me lleva y con la que me da para poder pagar esta porque esta si todavía la estoy pagando de este ya no ni aquel tampoco ya está pagado sólo nomás tengo esta que si la estoy pagando y después ahí la ahí la llevamos en la llevamos ahí la llevamos este son unos pollitos que quieren se creen ya más grande que los gavilanes y cuando cuando se van a caer de un solo porrazo tienen que ubicarse ser humilde señores dejen de andar peleando nada bueno trae eso con andar criticando uno al otro si los dos están buscando la fama no buscando el billete y en ustedes lo que lo que les cabe que los dos quieren están engrandeciendo esperen que le llegue su momento y por eso les voy a cantar esta cancioncita miren que les va al puro pedo a ustedes esta les cae el puro pedo pues quieren volar sin tener alas espérense pero en su momento soy el jefe de jefe señores me respetan a todos niveles y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo muchos quieren alcanzar mi altura no más miro que se van cayendo han querido añadir mi corona y lo que intentan se han ido muriendo para que les quede claro señores